Hoy vamos a proseguir nuestro viaje de iftares a un país emblemático. No os digo nada, vamos a subir. Mehmet, ¿me oyes? Sí. ¿Que venimos a pasar este iftar contigo? Vamos para allá. Y hoy en concreto nos venimos hasta Turquía. Y para Turquía, ¿quién nos está esperando? Mehmet. Es un buen viaje, la verdad. Con esto me voy a poner en forma, bueno. Ah, Mehmet, ¿cómo estás? Pues vamos a la cocina, nos ponemos con ello. Y nada, vamos a ver qué estamos oliendo. Porque, claro, ellos no pueden olerlo, es una pena, porque de verdad huele a una auténtica delicia. ¿Y qué nos tienes preparados aquí, un poquito? Explícanos. Primero tenemos la sopa, sopa de lentejas. Aquí rojas, más o menos. Y aquí amarillas. Estamos viendo unas berenjenas rellenas. Vamos a comentarnos un poquillo, porque me comentabas, esto es un plato muy típico en Turquía. No solo de una parte de Turquía, sino por todas partes de Turquía se puede encontrar. Y una comida muy, muy típica. Se llama carne yarük. Carne es vientre. Y yarük, partido. Rellenamos con carne picada. Tiene cebolla. Y también pimiento verde. Algunas especias también claro, ajo también. Y perejil. También se come muy, no mucho, pero picante en muchas partes. Especialmente en el este de Turquía. Vamos a hacer arroz. Arroz con piñones y pasas. Es típico de Turquía también, pero especialmente en el este de Turquía. La materia más importante para poner aquí, aparte de arroz, es hígado. Vamos. Arroz con piñones y pasas. Y desde este mismo momento, Mehmet, 13 minutos. 13 minutos, ya estará reposado, ya estará lista. Vamos con el segundo cocinero de esta noche, que también es Mehmet. ¿Qué nos vas a preparar? Shish kebab. Shish kebab. ¿En qué consiste este shish kebab? Tenemos que dejar la carne en limón, pimientas. Lo hemos dejado marinando durante un tiempo, ¿cuánto tiempo? Dos horas. Dos horas. Sí. Hoy no tenemos tanto tiempo, solo una hora y trece minutos. ¿Dónde vive Mehmet? Es el lugar original. ¿Y dónde vive Mehmet? Es de Urfa, la ciudad de los profetas. Y allí se hacen kebabs. Kebab significa carne a la plancha, puede ser kebab de berenjena también. ¿Esto va al horno? Podríamos tener carbón, sería fenomenal. ¿Esto que estamos viendo, qué es? En Turquía, siempre, en Ramadán, en todas las pastelerías tenemos este postre que se llama gulaj. ¿Gulaj? ¿Qué le añadimos? Leche, que tiene vanilla y azúcar. Tenemos aquí también a Mehmet, que nos está ayudando con esas almendras. Y estos son nuez, una capa de nuez. Lo hacemos nosotros así, normalmente ponen o almendras o nuez. ¿Esto luego qué hacemos con ello? Los enfría y esto queda crujiente y queda... Como echamos la leche caliente, se moja y es muy suave. ¿Cómo se vive el Ramadán? Es muy importante tener amigos, aprovechar el mes de Ramadán, recitar el Corán y como invitamos a otros, el que viene gana méritos, el que invita también gana méritos. ¿Quién es este invitado? Se llama Yusuf, de Egipto. Es un mes para aprovechar bien, como una tierra que hay que sembrar para hacer el cosecho en otra vida. En un tiempo normal, por ejemplo, de recitar el Corán, para una letra tienes diez méritos. En el Ramadán, en los días especiales, en las noches especiales, uno puede multiplicar con mil. En otros días, como Jumma, viernes, todavía más. Y en la noche, Ley de Tilkadr, decimos, la noche de decreto, hasta treinta mil. Bueno, ¿y cómo veis, por ejemplo, de la gente no musulmana? ¿Cómo veis, cómo se integran, se muestran curiosos hacia el Ramadán? Casi todos ya saben, han escuchado el mes de Ramadán, que ayunamos y también como invitamos a los hermanos musulmanes, también a ellos, a los cristianos o hasta ateos. Uno es el enemigo de lo que no conoce y así invitamos a ellos también para que conozcan los hechos del Ramadán. O sea, que hay que sembrar bien, hay que llenarse de méritos y siempre, sobre todo, celebrarlo, ¿no?, reunidos, invitando a personas. Pero a mí me gustaría también saber, estamos en otro país, un ambiente completamente diferente, una sociedad también diferente, ¿cómo se vive? Allí, la gente corriendo, uno por ahí, otro por ahí, para prepararse, para yiftar el Ramadán, que siempre tienen huéspedes, visitantes. Pero aquí no, igual que allí. Echáis de menos, ¿no?, es sentirlo en la calle, ¿no? Muchas veces vamos a la mezquita y ahí rompemos el hino todos juntos. Eso es bueno también para formar una sociedad buena con los hermanos allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!